¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miré! 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 Oye, intentamos acampar, vamos a hacerlo todo y pa' arriba. A ver, le den un poquito pa' alante, luego lo echamos atrás y lo montamos pa' no cargamos. ¡No, no, no! Roberto. ¡Hi! ¿Qué tal te pareció el camping? Especial. Ya, último día, un poquito de lluvia. Solo un poquito. Roberto, ¿qué tal te pareció el camping? La misma pinga. ¿Qué oír? La misma pinga más grande. Ya lo vi en Lidia.